Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, sean bienvenidos. Esta vez les quiero comentar cuáles son mis 10 tips imprescindibles para ser más organizada en la universidad. Les cuento que yo estoy entrando ahorita al cuarto ciclo y me ha estado yendo súper bien simplemente por seguir estos 10 tips que hoy voy a compartir con ustedes, así que en verdad espero que les encante, les parezca útil a todos y empecemos. El primer tip que les quiero compartir se trata de la cartuchera que me parece algo importantísimo, desde que estuve en el colegio siempre era todo un tema elegir la cartuchera ideal, que sea espaciosa y que tenga los compartimientos necesarios. Encontré este modelo que es mi favorito que les voy a enseñar el día de hoy, es esta de acá. Yo la usaba siempre, siempre desde hace años y me encanta porque les voy a mostrar que por dentro tiene como estos mini espacios para guardar todos los círculos. No sé si ven como un espacio entre cada tipo, por ejemplo acá tengo los de colores que me encanta, es de la marca Fader Castell. Luego acá tengo los Pilot, que para mí este modelo es el más fácil y que pinta más bonito. A mí me encanta escribir con letras más ordenadas y se me ayudan mucho. Acá también uso los eyes que también son de Fader Castell que me encantan. Acá tengo los lápices siempre atajados, portaminas y acá está el liquid paper que lo uso bastante y me gusta dejar los espacios entre estos para saber y que se vea más organizado y más bonito. Me gusta también que por dentro, miren por acá, hay un espacio gigante para poder guardar todos mis útiles. Algo que uso bastante también es separar los útiles con ligas, los que van en la parte más grande porque se ve mucho más ordenada, mucho más bonito y la cosa es sentirte que tienes ganas y que encuentras todo fácil para poder trabajar mejor y ser más productivo durante las clases. Así que eso de las ligas me ayuda muchísimo con la organización. El segundo tip que les quiero dar se trata de los libros. Aunque ustedes no lo crean, estar rodeados con un ambiente o con materiales que sean bonitos, que los inspiren, que los motiven, es súper importante. Por eso cuando se trata de elegir libros o poder, no sé si es importante que sea alguno que tenga algún diseño o algún color o alguna distribución especial que a ustedes les guste y con que se sientan cómodos y creativos. Para mí me encanta de verdad comprarme libros que son así, por ejemplo, que tienen algún mensaje bonito y motivador en la parte de adelante. El de adelante, este de acá dice Shibuli Shikutsu Shibi. Es algo súper empilado y motivador para mí y me encanta. Me gusta también que por dentro tenga este tipo de espacios. Son como líneas súper grandes y gruesas como pueden ver. Y en verdad este de acá no es uno que uso para el colegio, pero para la universidad, perdón. Sigo tratando de acostumbrarme, sino uno que uso para que yo misma haga mis apuntes, mis horarios. Acá por ejemplo puse mis logros y metas del año pasado y de este año que es ahorita. En el lado de acá puse todos mis logros del año pasado y por acá puse las metas que quiero cumplir durante este 2019. Y por acá he hecho una especie de horario que recién estoy empezando con lo que ya me acabo de matricular en la universidad, así que lo he separado con los resaltadores de colores para que me más se realiza. Y bueno, hasta ahora esto es como mi planero, mi especie de agenda personal y la verdad que me encanta. Esta la pedí por Amazon y estaba baratísima. Pero acá esto que en muchas tiendas y supermercados también venden algunas súper bonitas que me voy a comprar para este ciclo. Por ejemplo, lo que a mí me encanta hacer es usar este plumón de acá. A ver, Castelta, a mí no sé si se ve bien por acá. Pero es un plumón grueso y es negro. Entonces todos los títulos que voy a hacer cada clase nueva los escribo con este plumón y me sirve muchísimo para saber. Primero para que se vea más ordenado y bonito. Y después para saber qué tema viene, qué es lo nuevo, qué es lo que tengo que estudiar, hasta dónde entré en el examen. Y eso me ayudó a ser más organizada y me ayudó muchísimo. Lo segundo que me gusta hacer es usar resaltadores de colores. Ahora no sé si han visto, pero está de moda estos estabilos. Súper bonitos. En verdad a mí me encantan. Pero son así. Son como los colores pasteles que en verdad uso para resaltar las cosas que sean más importantes. Algún tema especial que el profe diga ya esto. Probablemente tenga un examen o alguna palabra que yo no entienda que quiera definir más adelante. Y en verdad me ayuda a estar muchísimo más concentrada durante la clase y además hace que el cuaderno se vea mucho más bonito con diseños y colores y te dé ganas de leerlo. Otra cosa que también me sirve muchísimo es agarrar los postings y poner notas importantes dentro de cada página. Una vez que yo termino de hacer la clase pongo, no sé, si encontré una información extra que se me ocurrió investigar o si hay algo que en verdad no me parece que tenga que ver con el tema pero que me gustaría acordarme o si el profe dice estos temas van a entrar en el examen, estudian de tal página a tal página. Siempre es bueno tener postings para pegar en las hojas y saber y acordarse de esas cositas, de esos detalles chiquitos que son tan importantes. Luego lo más que les quería decir es que es importantísimo como les mostré tener un horario y un to do list. Yo creo que en otro video se los he mostrado, ahorita no encuentro donde está mi blog el día, yo lo hago en las mañanas y cada vez que vayan terminando de hacer una de esas actividades importantes le van poniendo un check al costado o lo tachan para que se sientan más satisfechos y al final del día van a ver que han hecho un montón de cosas buenísimas, que han seguido todas sus metas y eso también los va a ayudar a seguir más enfocados y tener dirección para hacer las cosas durante todo el día. Algo que me sirve un montón es no dejar todo para el último día, si tengo que estudiar, si tengo alguna tarea, si tengo alguna entrega, la cosa es hacerlo lo más antes posible para sentirme más tranquila y no sentir que tengo esa carga pesada, ese estrés que hasta el último día que tengo que entregarlo, no, yo prefiero deshacerme ahí mismo de las cosas. Luego otra cosa es darse breaks. Algo que me funciona a mí muchísimo es ir a un lugar para estudiar específicamente en algún momento del día. Veo por ejemplo mi horario y digo ya, no sé, tengo clases en las mañanas desde las 7 hasta las 11. Después voy a mi casa a almorzar y después en la tarde la tengo libre para ir a estudiar en algún momento. Entonces escojo yo misma una hora en el día donde pueda sentarme a estudiar y me voy a un ambiente que me guste y que yo me sienta tranquila y que me pueda concentrar más fácilmente. Entonces por ejemplo a mí me funciona ir a algún Starbucks, jugada de sala, café que me queda súper cerca y voy con mi cuaderno o mi laptop y me siento tranquila con mi café y me quedo el tiempo que sea necesario terminando el trabajo o adaptando hasta donde me propuse hacer en el día. Depende de qué tan importante o qué tan urgente sea eso que tengo que hacer y durante ese periodo de estudios en algún momento siento que ya me estoy saturando, cansando de leer algún texto o de escribir algún ensayo. Simplemente me voy el tiempo necesario para descansar, me doy un pequeño break. Continúo cuando ya recuperé las energías, las fuerzas y las ganas porque tampoco se trata de estresarnos y sobrecargarnos de cosas. Otra cosa que me sirve bastante es llevar un folder transparente que en verdad ahí pueda poner todas las hojas sueltas y que no sienta que se me arrugan, se me rompen o se me pierdan cosas importantes, documentos importantes, tareas importantísimas. Así que en verdad eso me ayuda muchísimo. Y luego algo que también me sirve bastante es dejar mi mochila lista el día anterior. Entonces lo que yo hago es alistarla en la noche justo antes de irme a dormir con todos los libros y de texto que tenga en la clase o los cuadernos que sean necesarios porque a veces se paró por curso los cuadernos. Entonces ya tengo todo listo para que la mañana siguiente me pueda despertar tranquila, simplemente agarre mi mochila y me vaya a la universidad y ya esté todo listo. Y bueno, espero que les hayan gustado todos estos tips de estudio que les he compartido. Espero que lo pongan en práctica también. Ya saben, si les gustó el video les pueden dar un like en la parte de abajo. Bueno, si todavía no lo han hecho les invito a suscribirse a mi canal apretando la cajita de abajo para que les diga una notificación cada vez que subo un nuevo video ya sea de estilo de vida saludable, de alguna parte de la dieta, otros tips más de organización y vida saludable, no sé, algo de cultura, de historia. Van a ver que tengo videos un poquito de todo. Así que en verdad espero que se vayan a dar una vuelta por mi canal y los puedan revisar todos. Y ya nos vemos la próxima semana con más videos.